¡Hola! Gente apaña de YouTube, bienvenidos a Manualidades con Yoli, tu canal de manualidades. Cada semana compartiré contigo nuevas ideas, sencillas, económicas, originales y divertidas. Cositas molonas para regalar a los tuyos, para decorar tu casa o para ti misma. Cambiamos de nombre, pero no de esencia, se vienen mis tonos pastel, las musas y, por supuesto, las minipiezas. Reciclaremos, decoraremos y seguiremos inventando personajillos de los más dulces. Y seguiré compartiendo contigo la plantilla con los moldes. Suscríbete al canal, quédate conmigo y activa la campanita de notificaciones. Cuento contigo para mis nuevas creaciones. ¿Me acompañas? Suscríbete al canal, quédate conmigo y activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!